Mucho pasado que enseña, mucho futuro que llama, inundemos cada casa de sueños y de mañana, respiremos nuevamente aire fresco de montaña, sembramos en esta tierra la semilla de esperanza. Este domingo 27 de agosto a partir de la 1 de la tarde por medio de TV Sur Pérez Celedón y sus plataformas digitales, usted podrá observar el especial del Festival Folclórico Aroma a Nuestro Valle. La actividad será el sábado 26 de agosto a partir de las 4 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Sin embargo, usted lo observará junto a nosotros un día posterior. Se trata de un espectáculo de alrededor de dos horas y media con las mejores interpretaciones en danza. Es organizado por la Agrupación Folclórica Arrú de Pérez Celedón y es la segunda ocasión que se lleva a cabo. Las presentaciones estarán a cargo del grupo, pero también de invitados especiales como Liverpool Danza Artística, Ballet Folclórico La Esencia, Proyección Folclórica Alma Generaleña, Los Crestones Dorados, Ensamble Folclórico Digo y Bailet Folclórico Salmásigo. Cada uno de ellos deleitarán al público con diferentes puestas en escena cargadas de la cultura generaleña y el folclor costaricense. Así que disfrute de este gran espectáculo este domingo a partir de la 1 de la tarde.